Seleneitor confirmó que estuvo con Marquito Navaja mientras era novio de Ailu López. Nosotros hablábamos, teníamos muy buena onda, sí nos vimos, sí garchamos un par de veces, que ahora ustedes no garchan, nadie garcha, boludo. La streamer contó hoy en su directo todo lo sucedido, no solamente contó que Marquito le había sido infiel a Ailu con ella, sino que también confirmó que estuvo con la jefa Sofía Lach. Entiendo el dolor de Ailu y entiendo la cagada que se mandó Sofía, a ver, Sofía es mi amiga también. Y yo la conocí desde un lugar, quizás otra persona no la conoció, entonces al no conocer una persona bien, te enterás de que, uh, se mandó esta cagada, bueno, listo, es la peor persona del mundo. Pero quizás no conociste, al fondo entendés, a esa persona. Yo sé que Sofía es muy buena persona. Este hecho explotó ayer en medio de los premios Cleopatra, en donde Ailu se enteró que Marquito le había sido infiel con la jefa, con quien compartía una amistad y no solo con ella, sino que aparte de Seleneitor habrían más chicas del ambiente del stream. Ailu al ver esto compartió sus opiniones en su cuenta de Twitter poniendo, que estoy escuchando por Dios. Ahí prendió otra persona que confirmó todo y pidió disculpas, lo valoro, aunque sea ahora no me pueden tratar de loca o mentirosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!